Vamos ahora a los demás personajes implicados, salpicados por este gran escándalo. Porque en los últimos días hemos visto desfilar expresidentes, líderes de partidos políticos, en grandes titulares, y bueno, ahora que finalmente alcanza la figura del presidente, pareciera que esto ya no es tan grave, ¿no? Ya es algo menor y finalmente no opaca la noticia del día. Vamos a ver qué está pasando con los demás personajes. Alan García, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo. Adelante con este reportaje de Álamo Pérez Luna. El pasado jueves 9 de noviembre, en Curitiba, Brasil, Marcelo Odebrecht declaró ante tres representantes del Ministerio Público del Perú, Rafael Vela, José Pérez Gómez y Walter Villanueva. Cuando se le preguntó a Odebrecht qué significa la frase aumentar Keiko para 500 e e of hacer visita, anotación encontrada en la agenda de su celular, el exdirector ejecutivo de la empresa constructora habría dicho que 500 eran 500 mil dólares y que el término aumentar se refería a que ya se había entregado dinero anteriormente para colaborar con la campaña de la candidata presidencial. La diligencia se ha llevado a cabo sin contratiempos. El señor Marcelo Odebrecht ha respondido todo el cuestionario formulado por la fiscalía, por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. También han sido formuladas preguntas por parte de la defensa de la señora Fujimori, del Partido Fuerza Popular. Así que a partir de esas declaraciones estamos satisfechos con el desarrollo de la diligencia. ¿Cuánto dinero se entregó en total al fujimorismo en la campaña presidencial del 2011? ¿Cuándo se pagó? ¿Y cómo se hizo? Odebrecht señaló que el único que sabe qué cantidad exacta se entregó previamente y todos los detalles del aporte es Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht Perú. En ese interrogatorio también estuvieron dos abogados de Keiko Fujimori, el peruano Eduard García y el brasileño Breno Brandao. No podemos brindar declaración sobre el tema, se ha cumplido la diligencia y es lo único que podemos decir. Al día siguiente, el último viernes 10, Keiko Fujimori reaccionó airadamente ante lo que dijo Odebrecht y publicó un video en sus redes sociales. Sé que hoy es un día de fútbol, pero comprenderán que cuando un medio de comunicación miente tan groseramente, uno no se puede quedar callado, porque debemos tener claro que este no es un problema entre un partido político y un medio de comunicación. Esta es una lucha por conocer la verdad, es una lucha contra la corrupción en nuestro país, esa lucha en la que parece existir en un sector de la fiscalía que persigue con afán político a algunos, mientras que paralelamente parece blindar a otros. Y en esta misma lucha, al parecer, existen grupos de poder interesados en encubrir a empresas, difamar personas y salvar intereses. Y hoy quiero levantar mi voz de protesta, porque el diario El Comercio miente en su portada. Sí, miente cuando afirma que Odebrecht dice que financió campaña de Keiko Fujimori y se atreve a mentir porque existe un acuerdo de confidencialidad. He tenido comunicación con mi defensa legal y me han confirmado que lo señalado en ese titular del diario El Comercio es falso. Claro está que no conozco al señor Odebrecht, claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo. Ante este titular, debo presumir que a los señores Graña, vinculados al grupo El Comercio y que están involucrados en el caso Lavallato con la empresa Odebrecht, les ha preocupado que el congresista Daniel Salaverri, con el respaldo unánime de la bancada, haya denunciado al fiscal de la nación por hacerse de la vista gorda y no investigar a la empresa Graña y Montero, pese al tiempo transcurrido. Marcelo Odebrecht, nieto de Norberto, el empresario que hace 73 años fundó la importante compañía que lleva su apellido, se ha transformado en un personaje clave para la política peruana. ¿Dice la verdad? Lo más probable es que sí, porque si la justicia brasileña descubre que ha mentido, la delación premiada a la que se ha acogido sería anulada y él sería condenado inmediatamente. Bueno, lo que hay son las declaraciones de Marcelo Odebrecht, eventualmente en el futuro las declaraciones de Barata. Lo que se requiere es que estas declaraciones sean corroboradas con medios de prueba que presenten los propios interesados. Que efectivamente ellos apoyaron las campañas políticas de nuestros políticos en el 2006 y en el 2011. En todo caso, las declaraciones de Keiko Fuimori no solo han sido coléricas, sino amenazantes para la prensa peruana. Frente a este ataque mediático, nuestra defensa legal iniciará las acciones penales contra dicho medio de comunicación por difamación. Y a su vez solicitaremos por conducto regular al fiscal de Brasil, doctor Martelo, que nos exonere a nosotros y a la propia fiscalía peruana del acuerdo de reserva de información. De manera tal que todos podamos conocer públicamente todo lo que el señor Marcelo Odebrecht dijo en la audiencia realizada en Curitiba, Brasil, el día de ayer. El Perú merece saber la verdad. A nosotros no nos van a detener con titulares falsos, ni con disposiciones que buscan mancharnos como una organización criminal para silenciarnos. Nosotros seguiremos firmes en la lucha contra la corrupción, en la búsqueda de la verdad. El Perú necesita una prensa objetiva e imparcial, autoridades que administren justicia adecuadamente, autoridades que den el ejemplo. Solo así fortaleceremos nuestra democracia. Solo así lograremos un país más justo, más equitativo, unido y reconciliado. No resulta extraño entonces que los parlamentarios fujimoristas también intenten desacreditar al fiscal de la nación, Pablo Sánchez. Y de paso, a los tres fiscales que tomaron la declaración de Marcelo Odebrecht en Curitiba. Después de lo revelado por Marcelo Odebrecht, Keiko Fujimori dijo la verdad el pasado 13 de octubre en el Congreso. Quiero señalar claramente que quien habla ni el Partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno del señor Marcelo Odebrecht, ni de ningún funcionario de esa empresa, ni de ninguna empresa brasileña. ¿Quién dice la verdad y quién miente? ¿Keiko Fujimori o Marcelo Odebrecht? Además, Marcelo Odebrecht también habría dicho que las iniciales AG, que aparecen hasta 18 veces en la agenda de su celular, corresponden al líder aprista Alan García. Odebrecht también dijo que el expresidente incentivó a la constructora brasileña a ejecutar el gasoducto del Sur y el Metro de Lima. Además, lo que ha dicho Odebrecht también es que le pagó a Alan García por ofrecer una conferencia como parte de una política de la empresa para ayudar a los exmandatarios. Ante eso, el expresidente García también usó una red social, esta vez su cuenta de Twitter, para responder a esa afirmación. Di más de 30 conferencias en 10 países, una en Brasil, para la Federación Industrial de Sao Paulo, no Odebrecht. Todos los contratos honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la Fiscalía. Lo que no ha dicho Alan García es que recibió 100 mil dólares por dar esa conferencia y que el grupo empresarial Odebrecht también forma parte de aquella Federación Industrial de Sao Paulo de la que habla el expresidente. Habría que recordar que también a través del Twitter, Alan García dijo en abril pasado que las siglas AG en la agenda de Odebrecht correspondían a la empresa Andrade Gutiérrez. Se han prendido de las iniciales AG y aquí está, donde aparece eso, están 37 iniciales AG que están en Angola. ¿Es en referencia a otras cosas? Sí, sí, no, no, pero en referencia a AG en Panamá, en Venezuela. Pero AG versus Olo ya podría considerarse que se trate del presidente en ese momento. Pero también dice AG versus Tocoma en Venezuela. Claro, pero vamos a concentrarnos en el caso. Y por qué no se concentra en Venezuela. AG puede ser Alessandro Gómez jefe de operaciones estructuradas de Odebrecht. Un indicio, sobre todo que si Marcelo Odebrecht ha manifestado que se corresponde a Alan García, muy probablemente que eso tiene que ser materia de investigación. García también ha dicho en su defensa que las siglas AG no están vinculadas ni relacionadas con ningún tipo de pago o soborno. No hay que olvidar que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia están presos preventivamente por el presunto delito de lavado de activos debido a los aportes del gobierno de Venezuela y de las empresas OAS y Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y el 2011. Bueno, en el caso de Ollanta Humala la situación es un poco más complicada. Tenemos un mandato de presión preventiva a partir de un conjunto de elementos indiciarios que parecen señalar converger todos en el sentido de que recibió aproximadamente 3 millones de dólares de aportes para su campaña. Por otro lado, el exdirector de Odebrecht, Perú, Jorge Barata, también dijo que Odebrecht le dio 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo. Esa es una de las razones por las que Toledo es un prófugo de la justicia peruana. La segunda es el caso Ecoteva. Marcelo Odebrecht, de 49 años y natural de Salvador de Bahía, Brasil, no habría imaginado, al asumir la dirección ejecutiva de la compañía que fundó su abuelo, que su testimonio no dejaría títere con cabeza en la política peruana.